Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana es una de las mejores del año porque viene el Día del Libro. Es el 23 de abril, Día de Sant Jordi, en mi pueblo, en Cataluña. Hay una gran celebración donde se regalan libros y rosas y es nuestro Día de los Enamorados. Es un día que la ciudad se viste de todos los colores y es fantástico. Yo quería haceros un regalo, pero no me dejan regalar el libro, no me dejan regalar rosas. Por tanto, el regalo que os voy a hacer es el capítulo 7 del libro. ¿Del libro cuál? Si no aportas, no importas. Y el capítulo 7 es el último capítulo y es el que habla de cómo utilizar el personal branding para lograr objetivos. Y concretamente os lo voy a ir dando en distintos capítulos. El primero, muy importante, 7.1, sería encontrar trabajo. Por tanto, el post y el podcast de hoy se centran en cómo encontrar trabajo utilizando el personal branding. Y hay varios tips que creo que son interesantes para quien, si sabéis de alguien que lo está buscando o para ti mismo si lo estás buscando, que espero que puedan ser de la máxima utilidad. Y nada, dicho esto, me despido hasta la semana que viene y espero que pases un genial día de libro y no te olvides sobre todo regalar libros y si puede ser, aunque sea, aunque no lo hagas en tu pueblo nunca, hazlo por una vez. Regala una rosa roja. Venga, hasta la próxima. Gracias.